frente al punto ciego de la letrina a ras de piso es hasta las 20 51 con 9 segundos cuando se pasa al punto ciego de la regadera pisa y se sale hasta las 20 51 con 15 segundos dirigiéndose hacia la cama a las 20 con higiene del recluso así como la de la regadera y 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